El tema del que voy a hablaros en este vídeo es bastante triste. Muchos de nosotros acudimos a zoológicos o acuarios para ver los animales que supuestamente tendrían que estar en cautiverio por algunas razones. Pero hoy te voy a mostrar cómo una gran mentira está llegando al mundo para que otras personas estén gastando su dinero en un lugar donde realmente no debería ser gastado y están los animales siendo dañados. Puedes que no conocieras sobre esta historia o polémica que tanto se está diciendo sobre un tal parque acuático llamado SeaWorld. Y probablemente no solamente este SeaWorld, sino que en más partes del mundo también puede haber más problemas relacionados con lo que voy a explicarte en este vídeo. Pues bien, hoy voy a hablarte sobre la cautividad de las orcas y del por qué no deberían de estar en cautiverio, sino en libertad. SeaWorld Entertainment es una compañía estadounidense dedicada a la captura de animales marinos para su utilización en espectáculos. Muchos visitantes viajan a SeaWorld para ver a la orca más famosa de todos los tiempos, Samu. Sin embargo, lo que no saben es que el original Samu murió en 1971, después de haber vivido en cautividad durante solo 6 años. Ahora, Samu es una marca comercial utilizada en el mundo del mar. Hasta la fecha, 140 orcas han muerto en cautiverio y actualmente solo existen 45 que se sabe que viven en cautiverio. De estos, 26 son nacidos en cautiverio, mientras que los otros 19 han nacido salvajes. Algunos científicos dicen que las orcas macho viven hasta los 30 años de edad y de que las hembras viven hasta unos 50 años en lo salvaje. Mientras que otros creen que los machos viven hasta los 50 y las hembras hasta los 90. Sin embargo, todos los científicos coinciden en que tanto las orcas macho y hembras en cautiverio no viven mucho más de 20 años. Con esto ya estamos diciendo un dato muy importante sobre las pobres orcas, y es que no alcanzan su esperanza de vida natural estando en cautiverio. Y encima se conoce que muchas de ellas mueren en la adolescencia. Y esto ha dado mucho de qué hablar, convirtiéndose en una polémica de que se dice de que realmente las orcas están en cautiverio simplemente para entretener y para sacar más dinero. Teniéndose la idea anteriormente de que realmente las orcas estaban en cautiverio para su estudio científico. Cosa que muchos piensan que ahora es errónea. Otro gran motivo de preocupación por las orcas que han nacido de lo salvaje y luego son llevadas en cautividad es el hecho de que éstas viven en vainas o familias y sus familias funcionan como las familias humanas, con fuertes lazos emocionales. El efecto psicológico de alejar a estas majestuosas criaturas de sus familiares es una gran fuente de preocupación. Antes de internet, cuando la información viajaba lentamente, el público en general se sabía muy poco de la difícil situación de las orcas en cautiverio. Simplemente disfrutaban del entretenimiento de estas criaturas tan grandes en los parques marinos como Sea World. Sin embargo, ahora que la información fluye libremente por todo el mundo, una mayor conciencia de las condiciones antinaturales en las que tienen a estas orcas han salido a la luz. Varios incidentes se han registrado durante los últimos años, que hacen que mucha gente se cuestione el mantenimiento en cautiverio de las ballenas orcas. Estos incidentes incluyen accidentes, enfermedades, embarazos fallidos, muertes prematuras e incluso ataques a los instructores y demás seres humanos. Las agresiones por parte de las orcas a sus entrenadores humanos han dado mucho de qué hablar. Muchas personas se creen que esto se debe a la salud mental y física de estas orcas. Para dejártelo claro, las orcas salvajes son juguetonas y sociables, al contrario que una orca en cautiverio, la cual puede ser bastante agresiva. Esto se cree que se debe mucho al tamaño de sus tanques y la falta de algo parecido a su hábitat natural. Las paredes de los tanques las tienen de color azul claro y son planas. Muchos científicos creen que esta falta de diversidad en los tanques conduce a actividades limitadas, lo que también afecta al comportamiento de las orcas. Los problemas de salud de las orcas en cautiverio se atribuyen a la calidad del agua. A pesar de que el agua es bombeada desde el mar, en la mayoría de los parques marinos se filtra para eliminar la micro y macro guía marina. Esta también tiene cloro añadido, un generador de ozono también que se utiliza para eliminar las bacterias. Todo este tratamiento de filtrado hace que el agua no sea natural para las orcas. Existiendo incluso algunos rumores de que estas sustancias como el cloro dañan la vista de las orcas gravemente, haciendo que vean más borroso. Otro de los principales problemas que tienen estos tanques es que a pesar de ser pequeños, también son poco profundos. Claramente, un tanque no puede simular la gran profundidad que tiene el mar donde las orcas nadan en su hábitat natural. Esto también se dice que puede tener problemas en su piel. Pues se dice que debido a la escasa profundidad que tienen estos tanques, las orcas se ven obligadas a refugiarse en lo más hondo de estos tanques. Pero que aún así, debido a la escasa profundidad donde las tienen capturadas, las orcas no consiguen librarse de los rayos del sol, sufriendo algunas quemaduras en su piel. Y con esto, también han llegado rumores de que los entrenadores de estas orcas les cubren sus quemaduras solares con óxido de zinc, que es una sustancia negra que se pondría encima de su cuerpo y no notarías ninguna quemadura. Si todo esto fuese cierto, estaríamos viendo un claro ejemplo de lo cruel que puede ser el ser humano. Los científicos creen que los sonidos no naturales, como por ejemplo los sonidos de las bombas de agua y la multitud de personas vitoreando estos espectáculos interfiden con la ecolocalización natural de las orcas y tiene un impacto negativo en la comunicación, ya que las orcas tienen un oído muy sensible. La alimentación de las mismas también es cuestionable. En su hábitat natural, las orcas se alimentan de tiburones, peces, calamares, ballenas, focas, tortugas, pulpos, pingüinos y gaviotas. Pero sin embargo, en cautiverio no le pueden dar todos estos suplementos alimenticios, ya que las orcas se alimentan solamente de pescado congelado y de una sustancia que es la gelatina. Claramente no es natural, pero se utiliza para mantener hidratadas a las orcas. Kilikum, que es una orca que está confinada en uno de estos tanques, que pesa 12.000 libras, consume solo 83 libras de gelatina al día. Pero esto claramente, se quiera creer o no, no es darle una alimentación saludable que debería tener toda orca. Los activistas creen que la captura y el transporte de estos animales es muy cruel, debido a la tensión psicológica a la que es provocada por la separación de los miembros de su familia y el estrés causado durante el transporte. Después, se añade aún más cuando las orcas se colocan en tanques con otras orcas que no son miembros de sus familias y ni siquiera se conocen entre sí. Y todo esto sumándolo también a que algunas veces otras orcas son colocadas con otras especies marinas, como los delfines, en el mismo tanque. Algo que también puede ser muy característico de las orcas que viven en cautiverio en zoológicos, son sus aletas. Si tú ves una orca en la vida natural y salvaje, verás que su aleta es completamente recta. Su aleta dorsal, estamos hablando. Pero si vas a verla a alguna exhibición o algún lugar donde estén en cautiverio, te darás cuenta de que quizás su aleta no esté totalmente recta, sino que está doblada hacia un lado. Y esto, que rara vez ocurre en su hábitat natural, se conoce como un signo de una orca lesionada o enferma. Para especificar un poco más y que entiendas mejor la diferencia del que esté dentro de un tanque a donde realmente deberían estar que es en el mar abierto, voy a ponerte esto para que lo entiendas bien. Las orcas salvajes nadan hasta 100 millas al día. Los tanques en los que están, para ellas, son como el tamaño de una bañera. Una orca tendría que nadar en un día 1.900 veces el perímetro de la piscina principal para nadar exactamente la misma distancia. Los dientes de las orcas en cautiverio también sufren daños. Pues ellas muerden concretamente las barras de hierro debido al estrés, la ansiedad y el aburrimiento, rompiendo a veces sus dientes, lo que resulta en el uso de un doloroso taladro dental sin anestesia. Y creo que no me he dejado nada más sobre las orcas en cautiverio y todo lo que pueden sufrir estando en estas condiciones. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que me dejes un superclay. Ok, únete a la manada, haz clic y déjame en los comentarios lo que piensas sobre esta crueldad que hacemos las personas de mantener encerradas a unos animales que está más que claro que están sufriendo porque no están en las condiciones que deberían de estar. Y como he dicho antes, estas orcas, la mayoría de ellas, seguramente ni siquiera logren pasar de la adolescencia. Morirán mucho antes, aparte de que están sufriendo. Si has tenido experiencias con estos animales marinos, ya sean orcas, pingüinos, focas o cualquier animal marino que esté en cautiverio, cuéntamelo en los comentarios y dime si creías que también estaban en malos tratos. De momento, solo estoy hablando de la orca porque es la especie que parece ser más polémica y que también es el animal marino más grande confinado en un tanque o en un zoológico hasta ahora, ya que estamos hablando de una ballena. Si queréis también dejarme en los comentarios sobre más especies de animales que creéis que debería hablar, podéis dejármelo y si me gusta, haré un vídeo al respecto. Ya que recordemos que ellos no tienen voz ni pueden decirnos lo que quieren. Así que por tanto, las personas deberíamos de ser los que tengamos la voz de ellos. Así que yo por lo menos haré un vídeo cuando vea que las cosas no están correctamente. Y aunque no voy a cambiar nada, por lo menos ahora tú ya lo sabes. Así que nada más, velociraptores. ¡Un saludo para todos!